En absoluto, ha sido verdad que han aparecido en las redes ciertos mensajes que hablan de una quema controlada por parte del Cabildo y luego me parece que ha sido por parte de un año Cabildo. En absoluto, las quemas controladas no se hacen hasta octubre, absolutamente prohibidas precisamente porque existen riesgos para hacerlo en esta época del año. En absoluto, se ha producido por una quema controlada.